¡Ese es mi poder! está queriendo pelear, llega Oribe, y se le quedó, y llega el grandotote de Carlos Marín, de una noventa, un grandotote, dice, tranquilo, sí, señor. Hay un jugador de Chivas que está atentido para ir al círculo central, y otro que está por este contado, cerca del banco de suplentes. Sí, que no tienen nada que ver con lo que pasó, ¿no? Los de Chivas es Saldívar, por esta entrada de Valdés, sí. Sí, Saldívar es uno de los que está caído. Oh, I'm just recording this. That's who I wanted. Oh, shit, for real. Oh, Pablo. They won. Now they got a second goal. Shit. I don't get the ball. There's a go. There's a go. Oh, y no, send me another one. Ah, yeah, and that's the guy who got subbed. Yeah, I know. Oh. Of course. Like the championship. Like that championship. Remember in the finals, the Cruzo? He did the same thing. That's why he's the best coach for America. Oh, he didn't go out there. It's that cool. Then put another shirt on before it made it another go. That's why he's the idea of El Piojo. He wants to share with Raúl Jiménez. I don't know if you remember his first moments with America. How about Raúl Jiménez? Raúl Jiménez, who played for outside. He threw the attack. He threw it back. Importantísimo. Sin duda alguna. He's the one that he's going to take. He's going to have to do much to reach Raúl Jiménez. Ha sufrido, creo, mucho la salida de Salcido. Dos centrales con perfil izquierdo. Es algo que no está en el librito. Que no es que no vaya a funcionar. Pero no está en el librito. Dos zurdos jugando de centrales. Muy claro su perfil. Es algo que no está en el librito. No. Yeah, because you're going to need more weak. ¿Qué es este skill? ¿Qué es este skill? ¿Qué es este skill? regularidad, a la gran calidad, a la velocidad, a los reflejos, al liderazgo que tiene esta Argentina. Elemento de selección al vicepresidente.